El sobresfuerzo de jugar dos partidos en 44 horas castigó a un mirandés que se volvió de vacío de Urriche. El único gol del encuentro llegó en el 5 de juego al aprovechar Mario Soberón un balón largo para hacerse hueco y sacar un tiro colocado imposible para Limones. Los vizcaínos pudieron ampliar la renta con un disparo desde la frontal de Tascón al que respondió Limones con una buena mano abajo. La llegada más peligrosa de los rojillos en la primera parte fue un chup de Mateus que no encontró portería. El equipo de Borja Jiménez mejoró prestaciones en la segunda parte y Meiji pudo empatar en una acción a balón parado pero remató alto. Poco después Claudio Medina tuvo la ocasión más clara con un potente cabezazo que repelió el portero Yonander. En los minutos finales ambas escuadras intentaron mover el marcador pero no hubo más goles y los puntos se quedaron en el zurrón local.